El ciudadano que acude a los estados judiciales requiere de respuestas adecuadas a sus necesidades. Por eso el Poder Judicial de Salta desarrolla desde hace tiempo una gestión destinada a adecuar las estructuras judiciales para dar justamente esa respuesta rápida al ciudadano. En el proceso de modernización en el Poder Judicial se viene dando en forma sostenida y progresiva en cuanto a la incorporación de tecnologías de la información y de las comunicaciones. Desde el año 2002 ya tenemos informatizados todos los tribunales de todos los distritos de la provincia y luego se han ido incorporando distintas tecnologías. Una de las tecnologías más importantes tiene que ver con la infraestructura de firma digital que tenemos en el Poder Judicial de Salta, lo que nos ha permitido avanzar con esta tecnología tanto en la parte administrativa como judicial. Los dos últimos proyectos tienen que ver con la notificación electrónica con firma digital a los abogados del fuero laboral y también con la incorporación de escritos de los abogados en el caso del Centro de Mediación Judicial. Todo esto va cimentado en la modernización de las estructuras judiciales, tanto edilicias a través de la creación de la ciudad judicial de Salta y la próxima inauguración de las ciudades judiciales de Metán y de Tartagal. Otras tecnologías importantes que se han incorporado desde recientemente tienen que ver con las tecnologías de grabación y filmación de las audiencias, lo que permita enriquecer los juicios. Y también tecnologías de videoconferencia en la Escuela de la Magistratura y en los distintos tribunales penales. Podemos hablar de la creación de la Oficina de Violencia Familiar, que es del año 2010, donde el ciudadano que acude al juzgado de familia tiene el apoyo, ese juzgado de familia tiene el apoyo de la Oficina de Violencia Familiar, donde trabajan abogados, trabajadores sociales y psicólogos, como un apoyo directo a la actividad del juez de familia. La Corte dispuso que también en la oficina se traten todas las denuncias que las víctimas realizan en otros ámbitos del Poder Judicial, como por ejemplo la Policía, Ministerio Público, etc. Esas denuncias son remitidas a los juzgados de familia en turno. Estos turnos también han sido establecidos para garantizar la atención de la violencia familiar todos los días del año. Cambió la premisa corriendo el eje hacia lo que es la perspectiva de la demanda del ciudadano. Y en ese sentido ha trabajado el Poder Judicial de Salta desde hace varios años. El Poder Judicial realiza talleres para introducir la perspectiva de género, organizado conjuntamente con la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Sistema de Naciones Unidas en Argentina. Estos talleres tienen carácter de obligatorio. Días atrás, la Corte de Justicia de Salta firmó un convenio marco juntamente con la Corte Suprema de Justicia de la Nación representada por la ministra Carmen Argibay como titular de la Oficina de la Mujer. Dentro de las actividades de la Oficina de la Mujer confecciona el mapa de género a fin de verificar la inclusión de mujeres en la justicia. Así nos permitió observar que en cuanto a magistrados en la provincia de Salta de un total de 130, 58 son mujeres. Y en cuestión funcionarios, 223 funcionarias mujeres y 80 funcionarios varones. Todo esto con el objetivo central que es brindar al ciudadano una justicia ágil y eficaz. Gracias. 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 Gracias.